Tras dos años de espera y bastantes imprevistos, sale del congelador el tan esperado trailer de New Mutants, pero ahora bajo la mirilla de Disney. El concepto se estaba construyendo desde el 2017, pretendiendo ser un spin-off de X-Men. Sin embargo, entre muchas situaciones ocurridas, entre ellas la compra de Fox por parte de Disney y el rotundo fracaso de X-Men Dark Phoenix, que la perspectiva de ese proyecto hizo que sufriera bastantes travesías. Las decisiones de Disney determinaron que la película necesitaba volver a rodar varias de sus escenas y las fechas de su estreno prácticamente fueron cambiando innumerablemente. Sin embargo, para todos los seguidores del universo de X-Men, esto ha sido como ver un rayo de luz hacia esta franquicia. Cabe mencionar que durante la D23 no se hizo ningún comentario sobre este proyecto y sin más ni más, solo se lanzó de golpe este trailer donde aparece que su fecha de estreno será en el próximo mes de abril, aunque para algunos escépticos todavía esto pudiera ser algo muy relativo. Esperemos que esta película logre estrenarse, aunque todavía no quede muy claro si llegará al cine o será solamente un estreno vía Disney+. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, síguenos aquí en Look MX.